El número 26 Para anunciar la virtud de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar la virtud de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables somos los hijos de Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios Nación santa, gracias a ser doce o linaje Escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios Nación santa, gracias a ser doce o linaje Escogido por Dios Para anunciar la virtud de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar la virtud de aquel Que nos llamó de tinieblas a luz Admirables somos los hijos de Dios Solamente en Cristo, solamente en Él Número 73 Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Oh, que regalo precioso Oh, que regalo precioso Cristo me dio Llenó mi alma de gozo Y me salvó Ahora puedo cantar en Él Ahora puedo cantar en Él Ahora puedo cantar en Él En Cristo, solamente en Él Vamos a invitar a los niños A pasar aquí adelante Para que puedan cantar con nosotros La Sangre de Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! La Sangre de Cristo La Sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder La Sangre de Cristo Tiene poder Para mi libertad Cristo te dice Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Cristo te dice Déjame entrar A tu corazón Dile sí, sí, sí Cristo ven a mí Si hay lugar para ti Dile sí, sí, sí Cristo ven a mí Si hay lugar para ti El diablo te dice El diablo te dice El diablo te dice Déjame entrar A tu corazón Dile no, no, no Cristo vive en mí No hay lugar para ti Dile no, no, no Cristo vive en mí No hay lugar para ti Yo soy la sal de la tierra Cantemos con los niños No se vayan Yo soy la sal de la tierra 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 Ahora, despacio, despacio Dios mi vida cambió Dice la siguiente 133 Si tiene un horario por ahí Dios mi vida cambió Mi sonrisa volvió Hoy vivo en la luz Al cantar con amor Alabando al Señor Que murió en la cruz Mi mundo ahora es muy diferente Yo tengo amor Hoy vivo cantando Hoy vivo alabando A mi Salvador Dios mi vida cambió Mi sonrisa volvió Hoy vivo en la luz Al cantar con amor Al cantar con amor Alabando al Señor Que murió en la cruz Mi mundo ahora es muy diferente Yo tengo amor Yo tengo amor Diferente yo tengo amor Hoy vivo cantando Hoy vivo alabando A mi Salvador Hoy vivo cantando Hoy vivo alabando A mi Salvador Bien, hay un coro que estamos Algunos aprendiendo Que es la barca Y Willy nos va a ayudar A cantarla Cuando yo cruce el río Cuando yo cruce el río No temeré No temeré No temeré Jesús guía mi barca No temeré Jesús guía mi barca No temeré El día mi barca No temeré El día mi barca No temeré Cuando llegue a la orilla Cuando llegue a la orilla Es el año Es el año Es el año Con su brazo fuerte Nuestro tendrá Y con su brazo fuerte Nuestro tendrá Para siempre El sol tendrá Para siempre El sol tendrá Para siempre Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Muy bien Los anuncios para esta noche Tenemos una reunión A las 8 de la noche Que es evangelismo El día miércoles Tenemos reunión de oración El día viernes estudio bíblico Igual a las 8 Y el próximo sábado Va a haber oanza ya normal ¿Verdad? Ayer estuvieron de paseo Sí Oanza normal Por la tarde Jóvenes en la noche Y el día domingo Empezamos aquí A las 9 de la mañana Con la cena del señor Y una reunión similar a esta A las 10 y cuarto No hay otros Anuncios especiales Bien hay un coro Que yo quiero cantarlo El número 66 El número 66 Que dice Jesús me pastorea Yo voy con él hasta el fin Pero Willy me intentó explicar Y yo no le pude entender Así que le voy a pedir a él Que lo explique Cómo lo vamos a cantar En dos filas A ver La va a ser difícil Cantémoslo todo De Punta Canto De Punta Canto De Punta Canto Y después Después nos dividamos en grupos Un grupo Que diga Jesús me pastorea Ya ese grupo acá Continúa Jesús me pastorea Tú te haces cargo de él Ya Y el otro grupo Cantamos Yo voy con él hasta el fin Ok A ver A ver A ver Jesús me pastorea Yo voy con él hasta el fin Jesús me pasorea, yo voy con Él hasta el fin Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin Jesús me pasorea, yo voy con Él hasta el fin Jesús me pasorea, yo voy con Él hasta el fin Jesús me pasorea, yo voy con Él hasta el fin Jesús me pasorea, yo voy con Él hasta el fin Bueno, hemos quedado con ganas de cantar todavía algunos y algunos no Cantemos un coro más, Gracia, que hemos venido aprendiendo En el sol de un nuevo amanecer Respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano Recibo, no cambio lo que soy en tu presencia Por nada, por nada, y aunque no merezca todo esto Me haces vivir completo, me haces saber que puedo Me haces sentir que en tu perfecta voluntad me encuentro No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho Voy a vivir pegado a tu presencia, es mi anhelo Voy a vivir contigo 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 En el sol de un nuevo amanecer Recibo, tu gracia y todo lo que tengo de tu mano Recibo, no cambio lo que soy en tu presencia Por nada, por nada, por nada, y aunque no merezca todo esto Me haces vivir completo, me haces saber que puedo Me haces sentir que en tu perfecta voluntad me encuentro No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho Voy a vivir pegado a tu presencia, es mi anhelo Me haces vivir contigo Me haces vivir completo, me haces saber que puedo Me haces vivir que en tu perfecta voluntad me encuentro No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho Voy a vivir contigo Voy a vivir pegado a tu presencia, es mi anhelo Voy a vivir contigo Voy a vivir contigo Voy a vivir contigo Quiero decir bienvenido Pero ya como que es tarde para cantarlo Así que sean bienvenidos todos los que están visitándonos hoy Es bueno que estén acá Y siempre las puertas abiertas Que quieran visitarnos Si hay alguien que está llegando de tiempo También sea bienvenido a este lugar Bien, vamos a cantar otro coro Que es Dios Supremo Eres El número 96 Dios Supremo Eres Soberano en gloria Soberano en gloria Eres incomparable Eres incomparable En tu hermosura Eres incomparable Eres incomparable Comparable Comparable En tu majestad No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como Jehová Como Jehová Como Jehová No hay otro Dios Como Jehová No hay otro Dios Como Jehová Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar, Dios como el Señor. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay en el mar. Gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Excelente. El día de hoy tengo algo que compartir con ustedes y me voy a animar a dar el ejemplo siguiente de entrada porque tenemos el contexto y entendemos la idea. Muchos de nosotros hemos venido de este... Yo de niño nunca fui o nunca fui bendecido por un sacerdote. Lo confieso. Me explico mejor. Creo que una de las cosas... Bueno, personalmente, no me acuerdo a quién contaba esto hace un par de semanas atrás, pero siempre tuve el deseo, no sé si a usted alguna vez su memoria le va a hacer recuerdo en este instante, si usted alguna vez estuvo de niño o antes ahí en la iglesia en una misa, siempre había la oportunidad en que pasábamos adelante los niños, yo me acuerdo que pasaba adelante. Y de hecho, no era solamente en una misa, sino que a veces iban a nuestro colegio. Yo estudié en su momento en José Manuel Aponte, lo que hoy se llama Gran Sararenda. Así se llama, ¿no? Bueno, ahí estudié, era un colegio de puro varones y en la contraparte habían las mujeres, el famoso colegio Eres del Chaco. Y dentro de todo el movimiento había siempre un momento en que iba alguien vestido así de sacerdote y bendecía a todos los niños de los cursos, etcétera, etcétera. Yo no tengo memoria de que haya sido bendecido porque en mi inocencia y en mi en mi percepción si me caía una gotita ya estaba bendecido. Nunca me cayó una gotita y envidiaba en gran manera a que los otros niños a mis compañeros me cayó una gotita aquí, 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 así a mí, aquí me cayó, aquí me cayó. Y esa era la emoción, ¿no? De que yo buscaba gotitas aunque sea y nunca me cayó una gotita de bendición. Este, ya lo superé, no se preocupen, este, sin embargo, bueno, ahora me gustaría hablar acerca de lo que bendecir significa para nosotros y y entender de que en la Biblia tenemos muchas bendiciones para cada uno de nosotros, pero además de eso, el hecho de que yo puedo proferir bendición, puedo dar bendición, ya, pero eso simplemente como resumen. Empecemos por el inicio. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué significa bendecir? Según el diccionario y según la Real Academia de la Lengua Española, significa alabar, engrandecer, ensalzar hablando bien de algo o de alguien. Una bendición es la expresión de un deseo benigno, o sea, bueno, dirigido hacia una persona o a un grupo de personas. En otras palabras, yo durante el día tranquilamente puedo estar bendiciendo a alguien. ¿Ya? Porque simplemente puedo hablar bien de alguien, sos una buena persona, sos un buen amigo, que te vaya bien, eso es bendecir. Que estés bien en la semana, que te vaya bonito, que haya agua para que te bañes, todo eso son bendiciones, son cosas buenas que uno puede decir para las otras personas. Básicamente esto significa bendecir. Ahora, vuelvo a insistir, todos los días nosotros podemos decir bendición consciente o inconscientemente. Podemos estar bendiciendo a otras personas de manera consciente o inconscientemente. Quizás lo hemos hecho siempre y no nos estamos dando cuenta hasta el día de hoy. Y me llamó mucho la atención porque esto significa de que yo puedo estar cambiando la vida de alguien simplemente por las palabras que le puedo decir. Proverbios, el capítulo 18, el verso 21. Aquí el proverbista, el autor de Proverbios remarca de que tengo poder en mis palabras. En mi lengua tengo poder. En las palabras que digo puedo decir maldición bendición o puedo decir bendición. Tengo ese poder. Cada uno de nosotros de hecho tiene esa facultad, ese superpoder digamos así de decir algo bueno, de matar a alguien o de dar vida a alguien. En mi lengua tengo el poder de la vida y de la muerte con lo que digo con lo que digo y la forma en que lo digo además. Así que por lo tanto hasta este momento podemos decir de que la forma en que me expreso con mi familia, con mis amigos, con los hermanos en la iglesia, la forma en que puedo hablar con ellos, yo puedo estar bendiciendo a mis hermanos de una manera correcta, de una manera oportuna quizás en algunos casos. Así que estamos hablando básicamente de desear algo bueno, expresar un deseo bueno hacia las otras personas. Pregunta, solo dos preguntas para esta mañana. Número uno, Dios bendice y la respuesta es sí, ahí está, la dudaron mucho, pero ya. Sí, Dios desde el comienzo comenzó dando bendición desde la creación, desde Génesis del capítulo uno, de hecho vamos a leer la primera bendición que Dios, ¿a quién cree que se lo dijo la primera bendición? ¿Alguna idea? la primera palabra que se traduce como bendición, ¿para quién cree que fue? No lo busque, adivinen nomás, ¿alguna idea? ¿no? ¿A quién, perdón, Adán? No, hubiera sido churo, pero no, de hecho se lo dijo a los bichos. Génesis uno veintidós está la primera bendición de Dios y fíjese para quién lo dijo, dijo había creado peces, había creado aves y aquí aparece la primera palabra que se traduce como bendición, la palabra hebrea para bendición es barak, ya, la palabra hebrea que se traduce como bendición para nosotros es barak, que significa alabar, felicitar a alguien, saludar de manera buena a alguien, eso significa barak y Dios en el contexto que estamos leyendo ahora, crea los peces en el mar, los monstruos marinos, dice, las aves en el cielo y después de eso sale esta bendición de Dios y Dios los bendijo, Dios les dijo algo bueno y aquí está la primera bendición de Dios marcada en la Biblia dice frutifíquense y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra la primera bendición de Dios fue a estos seres en el mar y a las aves del cielo que bendición pero sin embargo no nos vamos a quedar cortos nosotros porque porque Dios porque Dios también da una bendición al ser humano cuando lo crea cuando lo forma más adelante en el verso 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y aquí está otra otra vez esta palabra Barak y Dios les dijo algo bueno y fíjense que hay similitud entre la bendición que dio a los animales y que dio al hombre pero hay algo Dios añade algo a esta bendición que nos da a nosotros dice y los bendijo dice frutifíquense y multiplíquense fue lo mismo que lo dijo a los otros bichos fue lo mismo fue lo mismo y dice llenen la tierra fue lo mismo que le dijo a los otros si pero adicional dice pero ustedes seres humanos sojuzguen es decir tomen control y señoreen en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra dio una bendición similar pero además dijo saben que hombres ser humano lo que tiene que hacer es administrar todo lo que te estoy dejando acá tú vas a ser el dueño que bendición más genial debemos debemos concordar de que no hemos cumplido nuestro rol de manera correcta en ese sentido lamentablemente no tenemos ni idea de cómo cuidar lo que Dios nos ha dejado no hemos no nos hemos agarrado de esta bendición y entender de que nosotros podemos hacer un cambio significativo en todo lo que pasa al día de hoy no es que sea necesariamente naturalista el asunto sino que se trata de obedecer y de agarrarme de esta bendición que Dios me dio ya no se trata de ser ambientalista en todo caso se trata de que no hemos cumplido esta parte de la bendición que Dios me ha dado y algunos de nosotros estarán pensando si esto que queman allá el humo que llega hasta por acá imagínense que vergüenza esto es el colmo por eso no llueve y por eso nos cortan el agua si o no esto que causa que causan deforestación esto hay que orar para que la definición de deforestación según 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 se indica es que el ser humano no hace apto el lugar donde vive para que las plantas y los frutos puedan crecer de manera correcta así que en cierta medida nosotros tampoco estamos en ese afán le remuevo un poquito la conciencia ha quemado basura en esta semana pasada a lo mejor no que bien le remuevo más no le remuevo más la conciencia ha botado basura fuera de su lugar usted sabe que que una basura fuera de su lugar que no necesariamente es biodegradable genera calor porque cree que hay más calor en este tiempo porque cuando yo boto mi basura en un lugar incorrecto estoy generando calor y como no hay árboles cerca tampoco llama llama la lluvia ya me estoy yendo a otro lado pero la cosa es que Dios me bendijo y Dios me dijo tienes que administrar bien esto si tienes que administrarlo de manera correcta sigamos por favor hay una parte genial donde Dios bendice de una manera increíble y de hecho nosotros hemos sido parte de esa bendición Génesis el capítulo 12 de hecho toda la historia de Abraham es Dios promete bendición Dios dice yo te voy a bendecir te voy a bendecir a quien te bendiga también lo voy a bendecir y mediante tu obediencia mediante lo que tú hagas las familias de la tierra van a ser bendecidas usted ha recibido bendición por medio de Abraham alguien de acá ha recibido bendición por medio de Abraham si no ve claro ahora si no sabe que bendición ha recibido por medio de Abraham y de su obediencia no sabe lo que se pierde hasta ahora ya eso es tema para otra predica pero Dios prometió bendición a todas las familias de la tierra por medio de Abraham y Dios lo ha cumplido Dios lo ha cumplido y de hecho capítulos más adelante Dios sigue aumentando esa bendición porque Dios le dijo a Abraham sabes que tu familia tu descendencia nadie va a poder contarla y Dios ha cumplido esa bendición Dios bendice Dios bendice Dios nos da bendición y de hecho nosotros también tenemos bendiciones por medio de Cristo de hecho en la Biblia hay un capítulo en Efesios el capítulo 1 donde se mencionan las bendiciones que yo tengo en Cristo bendiciones espirituales bendiciones que están ahí para nosotros y que nosotros a lo mejor ni nos hemos dado cuenta Efesios el capítulo 1 es donde se menciona esto así que en conclusión Dios bendice la gran respuesta es si tenemos muchas bendiciones de Dios ahora en consecuencia cada uno de nosotros tiene también la facultad el poder de bendecir tiene esa facilidad de poder bendecir a otras personas ¿puedo yo bendecir? sí sí podemos sí podemos de hecho debemos hacerlo tenemos que hacerlo vamos por grupos o vamos por partes por favor hay una bendición sacerdotal que esto es cuando yo lo leí y lo apliqué a lo que estamos hablando ahora conlleva una gran gran responsabilidad números del capítulo 6 números del capítulo 6 del verso 22 en adelante Dios habla con Moisés y le dice habla a Aarón y a sus hijos y diles de esta manera ahora Aarón y sus hijos eran los responsables del sacerdocio de la parte espiritual de todo el pueblo de Israel ya ellos eran los encargados de administrar esta parte y les dije y les dice a Dios le dice a Moisés Moisés vas a dar esta orden a estas personas a estos líderes espirituales les vas a dar esta orden así vas a bendecir así vas a bendecir a los hijos de Israel y les vas a decir lo siguiente ahora por favor lea y dijera estas palabras si no le gustaría que su líder de iglesia su líder de ministerio le dé esta bendición a ver fíjese dice Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia misericordia Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir ¿le gustaría recibir esta bendición hermano? que alguien se la diga así Dios te bendiga Dios te dé paz que lindo sería ¿no? una práctica que podríamos adoptar tranquilamente en este lugar pero claro todo el mundo le gustaría recibir bendición pero déjeme decirle algo a cada uno de nosotros tenemos un nivel de responsabilidad en este lugar desde el anciano hasta la persona que que va a una hora feliz o que trabaja con arreglando los asientos en este lugar cada uno de nosotros debería de alguna manera aprenderse de memoria esta bendición para decir a otras personas así que como líderes de iglesia o como responsables de un ministerio ¿podemos bendecir? sí claro que sí y deberíamos hacerlo y aquí hay algo que de verdad que me me dio me dio cosita y me animó al mismo tiempo como padres ay ¿podemos bendecir a nuestros hijos? de hecho debemos hacerlo tenemos que hacerlo hay una historia muy conocida pero que no hemos visto los detalles de qué es lo que sucede acá y por qué sucede y por qué pasa lo que pasa ya Génesis el capítulo 26 les pongo en contexto a lo que quiero llegar rápidamente está Abraham buscando esposa para su hijo Isaac y de ahí encarga a un a un siervo para que vaya a buscar una esposa para su hijo este el siervo pide la ayuda y la dirección de Dios para para poder encontrar la persona ideal la persona adecuada todo este capítulo 26 tiene unos secretos increíbles de noviazgo y de y de cursos prematrimoniales excelentes hay hay cada detalle increíble que se que se que se muestra en esta parte para poder hablar con quienes estén en planes de futuro matrimonio pero a lo que quiero llegar y todos conocemos la historia este siervo encuentra a Rebeca y hace una oración para poder pedir pedir ayuda sucede tal como él había orado y le dice tú eres a quien yo vengo a buscar va a la casa de la posible esposa de su amo del hijo de su amo y cuenta otra vez la historia y en ese lugar le dicen bueno yo debo llevar a esta mujer a esta dama para que se case con con el hijo de mi amo a Abraham y la familia le pregunta ya cerca del capítulo versículo 59 más o menos le preguntan quisiéramos que se quede por favor un par de días con nosotros no se la lleve aún y el amo le dice o el siervo le dice por favor no me detengan necesito cumplir esta hora ya pero preguntémosle a la novia ¿querés casarte ya nomás? ¿estás apurada? ¿y qué creen que dijo ella? sí quiero irme ya no dice la edad así que por eso no se preocupen este y aquí hay una bendición de la familia hacia Rebeca de hecho la familia se reúne y le dan una bendición papás bendiciendo a una hija que se está por casar Génesis 24 a 60 y bendijeron a Rebeca y le dijeron son palabras que sueltan para su hija son palabras que dicen para su hija hermana nuestra sé madre de millares de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos que bendición que bendición más bonita en otras palabras le está diciendo que de ti venga una gran nación y que ningún enemigo haga mella a las puertas de de tu descendencia que tú conquistes a tus enemigos así de sencilla esa bendición hay otra historia rápidamente por favor esta es un poco más este esta es un poco más triste y a la vez nos desafía a nosotros como padres a entender la importancia de esta bendición Génesis el capítulo 27 conocemos la historia está este Jacob y Esaú peleando por la primogenitura sabemos ya la historia el padre está a punto de fallecer Isaac en este caso y le dice al mayor a Esaú por favor ve y prepárame algo de comer necesito darte la bendición mi bendición conocemos la historia la mamá la mamá escucha esto y le dice a Jacob ¿sabe qué? vamos a hacer que Dios o perdón que tu papá te bendiga en lugar de tu hermano y hacen esta trampa y sucede la bendición fíjense la bendición que el papá le da a Jacob pensando que es Esaú le dice Génesis 27 del 27 en adelante y Jacob se acercó porque el papá le dice acércate que quiero besarte quiero abrazarte y se acercó Jacob y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y lo bendijo diciendo estas palabras fíjense estas palabras de bendición mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Dios ha bendecido ya empezó ahí la bendición hacia su hijo le dice tu olor es como el olor del campo que Dios bendijo y empieza diciendo además verso 28 Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra en otras palabras que tengas mucha riqueza y abundancia de trigo y de mosto de vino eso es prosperidad le está diciendo Dios te prospere en gran manera 29 que los pueblos te sirvan y que las naciones se inclinen delante de ti fíjense esta bendición sé tú el señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendigan a ti no le gustaría dar esta bendición a su hijo que te vaya bien en todo es una bendición que Dios hace y cumple porque lo está diciendo un papá a su hijo que bendición hemos soltado últimamente para nuestros hijos que hemos dicho de bueno para nuestros hijos o se nos ha salido un chaque no te da la cabeza no pensá pues un poquito fíjense la importancia y el poder que nosotros tenemos en las palabras que vertimos a nuestros hijos podemos excusarnos y decir si pero es que me daba rabia me hizo renegar son palabras que salen y son palabras que quedan y marcan la vida de nuestros hijos porque es importante todo esto fíjese más adelante en el verso 38 Esaú se da cuenta de que le habían robado su bendición lo que le correspondía se dio cuenta y va a reclamar y a decir bueno va a don su papá y le entrega la comida que le había pedido verso 38 de Génesis 27 y Esaú respondió a su padre no tienes más que una sola bendición padre mío no tienes más otra bendición bendíceme también a mí papá y alzó Esaú su voz y lloró fácil hubiera sido para el padre si le dije cositas bonitas al otro a ti también te digo algo bonito a ver vení y el otro llorando papá pero lo querés más a él ah vos igual te amo hombre no te amo es tu preferido ah vos igual te amo y bien y te voy a decir cosas bonitas no se trataba simplemente de decir cosas bonitas se trataba de marcar la vida de un hijo era simplemente eso Esaú lo entendía Isaac lo entendía y Esaú lo entendía al nivel de que dijo padre solamente tienes una bendición y lloró y lloró y lloró y de hecho Isaac no podía repetir las mismas palabras que le dijo a la anterior porque era una bendición especial para su hijo en ese momento al día de hoy nosotros tenemos la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos no solamente orar por él bendecirlos orar por nuestros hijos traerlos a la iglesia y bendecirlos hablar y que él escuche hijo Dios te bendiga hijo Dios te prospere hablar y que él escuche que ella escuche empezar de hacerlo ahora a mí me incomodó a los seis meses que mi niña nació Nia Ciara creo que fue a los meses o al año después le preguntamos a Sara la cosa es que ella me dijo ¿sabe qué esposo? ya estoy orando por el esposo de Nia y yo ¿qué? ¿ah? un ratito no, no ni habla pero ya ya estoy orando es una manera de hacerlo ¿qué responsabilidad tengo yo en mis manos? ahora algunos nos excusaremos o algunos se excusarán sí, pero ya mi hijo están grandes ya se puede seguir bendiciendo se puede cada día sería genial o de vez en cuando ¿no? escuchar que el papá bendiga a su hijo tenemos esa gran esa gran gran responsabilidad para terminar el Nuevo Testamento tiene un montón de bendiciones para nosotros la palabra makairos significa felicidad significa bendición y de hecho Mateo el capítulo 5 está lleno lleno de makairos para para nosotros dice bienaventurado feliz bendecido aquella persona quien decide seguirme y está en la bienaventuranza como nosotros la conocemos tenemos bendiciones para nosotros ahí tenemos la gran responsabilidad de bendecir a otros Lucas 6 28 bendice habla bonito dile algo bueno al que te maldice a ti difícil ¿no? bendice a quien te maldice ora por quien habla mal de ti y te calumnia tenemos ese ese poder ¿no? tenemos esa responsabilidad además de bendecir de hablar bien de quien habla mal de mí o de quien me maldice 1 Pedro 3 9 no devuelvan mal por mal ni 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 siquiera insulto por insulto es complicado pero es que hablo mal de mí y ya va a ver yo también me hace algunas cosas a oringa le devuelvo el asunto no hables mal por mal no devuelvas maldición por maldición más al contrario ¿qué dice? bendice y bendecir significa que te vaya bien a ti ¿han leído en las movilidades? me gusta leer a mí a veces la movilidad que va adelante o algunas estacionadas Dios te dé el doble de lo que tú me deseas ¿han leído eso? frase típica ¿no? a mí me gusta leerlo porque siempre y siempre está con mala ortografía ¿sí o no profesores? siempre no he visto hasta hoy día una creo que una sola vez pero pero siempre las movilidades están con estas frases así bien bonitas Dios te dé todo lo que el doble de lo que tú me deseas pero la ortografía me da ganas de escribirle yo deseo que tengas un buen curso de ortografía algo así ¿no? pero siempre hay esta frase algo así va la cosa algo así va la cosa pero en práctica real dice den bendición y lo aclara porque para esto fuimos nosotros llamados ¿para qué? para heredar bendición para dar bendición yo recibo bendición y doy bendición al mismo tiempo tarea para la casa para cada uno de nosotros la máxima bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros definitivamente es la vida eterna y el perdón que viene únicamente por medio de la fe en la obra que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros además de tener esta bendición del perdón de nuestro pecado tenemos las bendiciones espirituales que se enumeran insisto en Efesios el capítulo 1 hay bendiciones espirituales para nosotros ahí que deberíamos tomar que deberíamos agarrar y apropiarnos cada uno de nosotros ahora para terminar y ya que hablamos tanto de bendición cada uno de nosotros de hecho yo lo digo muchas veces Dios te bendiga eso es algo general ¿verdad? es algo es como decir Dios esté ahí suelo decir Dios te siga bendiciendo ¿ya? porque obviamente esto es simplemente como un saludo general para cada uno de nosotros ¿ya? suelo despedirme de estas reuniones con Dios los bendiga también eso es de una manera general cuando hables con alguien te animo especialmente si lo conoces en un grupo pequeño de amigos te animo a que lo bendigas bendice a tu amiga bendice a tu compañero de juegos a tu compañero de trabajo con más razón si ambos son cristianos bendice a tu compañero a tu amigo a tu compinche bendícelo pero no 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 esta frase Dios te bendiga nada más si no dile algo más tú que a lo mejor conoces algo de esa persona dile algo más Dios te bendiga Dios te prospere Dios te dé lo que necesites hazlo en esta mañana quiero terminar con este versículo que habla acerca de una bendición súper especial Salmos 146 5 Salmos 146 5 dice bienaventurado feliz bendecido es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob es bendecido es feliz es bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios tu esperanza está en Dios tu ayuda es Dios ahí definitivamente hay una gran bendición el desafío con el que nos vamos esta mañana hermanos bendigamos sin temor a nuestros hermanos a nuestros amigos a nuestros hijos bendigamos sin temor y aprendamos esta práctica para con los otros oremos Señor gracias por esta mañana gracias por tu amor para nosotros gracias porque nos diste y pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos regalaste la oportunidad de estar a tu lado de llamarte padre de ser llamado hijo de Dios y esto en sí ya es una gran bendición algo especial para nosotros Señor ayúdanos a que nuestras nuestras charlas nuestros labios nuestra lengua se acostumbre a bendecir se acostumbre a declarar y a desear cosas buenas para nuestros hermanos para nuestros hijos para nuestra familia para nuestros compañeros para nuestros amigos Señor danos ese tacto para declarar cosas buenas y ayúdanos a hacerlo práctica de aquí en adelante si aún no lo tenemos gracias por tu palabra gracias por bendecirnos de esta manera a cada uno de nosotros despídenos hasta nuestras casas y hasta retornar a la próxima reunión en el nombre de Jesús amén amén tengan un buen día hermanos